Es un equipo que tú mismo lo has dicho es poderoso, pero también es ganable, así que nosotros vamos a salir con esa mentalidad. Sí, ayuda bastante para ver cómo corre la pelota, va más rápida y bueno, estar atento en los piques antes que me toque a mí. Sí, va a ser un arma, pero va a ser el arma para dos equipos también. Nosotros tenemos buenos compoteadores, así que aprovecharlo. Nosotros vamos a salir con la mentalidad de ganar. Si se da el empate, bienvenido también, pero vamos a salir con la mentalidad de ganar. Sí, soñé bastante con este momento y como digo, aprovecharlo al máximo.